Una vez cada cuatro años a todos los argentinos nos agarra este picor, esta cosa así de que queremos que, no sé, que todo el mundo se entere de lo buenos que somos jugando al fútbol. Y entonces llega el Mundial y estamos todos como ansiosos y nerviosos y a la vez contentos de vivir esta fiesta. Este año en especial nosotros estamos más contentos aún porque con todo el equipo de Cómo Conseguir Cheques vamos a estar ahí muy cerquita de los jugadores de la selección y de todo lo que esté pasando en el Mundial. Así es que no se olviden en este 2018 Nacional Alienta.